Una parranda Debajo, debajo del guerrón Donde siempre te esperaba Allí yo te di mi amor Allí tú mi amor me dabas Debajo del guerrón Donde siempre te esperaba Debajo del guerrón Donde siempre te esperaba Allí no busques negra Que a ver se muera Como me deja pasando pena Allí no busques negra Que a ver se muera Como me deja pasando pena Debajo, debajo del guerrón Debajo, debajo del guerrón Debajo, debajo del guerrón Debajo, debajo del guerrón Donde siempre te esperaba Debajo del guerrón Debajo del guerrón Donde siempre te esperaba Que a ver se muera Como me deja pasando pena Debajo del guerrón Debajo del guerrón No perderás otra problema Tengo mi mata de coles Que viene de varias somas Para que no la recojas Como una cosita de amor Para que no la recojas Como una cosita de amor Mis hijitos quedan solos Y mujeres tristecidas Son las cosas de la vida Hay que aspirar Son las cosas de la vida Hay que aspirar No guste que ira Que me despegue Como me deja Pasar no pena No guste que ira Que me despegue Como me deja Pasar no pena No guste que ira Música 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 Música